por donde va la dirección de este gobierno y a los inversionistas también de que hay una voluntad política de ayudarlos a que sigan invirtiendo en el Perú. En el caso de la reducción del impuesto selectivo al consumo y el impuesto a la renta, hay algunos políticos que han criticado esta medida, han dicho que son políticas o medidas aisladas. ¿Cómo toma usted estas cuestiones? No hay nada aquí aislado, lo que hemos hecho es un paquete integral donde vemos el aspecto laboral, el aspecto tributario, el aspecto de normas y permisos que de alguna manera podemos ir facilitándolos a las pequeñas microempresas, a las grandes empresas. Estamos, por ejemplo, promoviendo la incorporación de jóvenes que no tienen experiencia en el mercado laboral. Y todo esto se ha hecho de manera integral, con una visión en la cual, más allá de visiones sectarias o sectoriales, hay una visión de Estado, en el cual vemos cómo con estas medidas ayudamos a los trabajadores, ayudamos a las pequeñas microempresas, ayudamos a las empresas y ayudamos a la inversión en general. Ahora sí, como hay personas que critican estas medidas, hay importantes gremios como los de comercio que han saludado también la misma, sobre todo para el trabajador que ya ve incrementado un poco más de su liquidez al reducirse el impuesto a la renta. Por cierto, eso es muy importante, darle liquidez a los trabajadores, darle liquidez a las empresas para que sigan invirtiendo es fundamental. Quiero hacer una reflexión en el sentido de que mientras en otros países que también sufren el impacto de la desaceleración están tomándome otro tipo de medidas, que es medidas de aumentar la recaudación vía el aumento de impuestos, que eso se está en algunos países de la región, aquí en el Perú estamos utilizando una de nuestras fortalezas que es la macroeconomía, que es la economía, el bajo nivel de endeudamiento, la capacidad fiscal que tiene el Perú y estamos más bien, por uno, flexibilizando las vallas que antes habían, rígidas de impuestos, las vallas que habían antes en el tema de interpretaciones de causas en lo que son tribunales de SUNAT, por ejemplo, y hoy día estamos haciendo más predecibles los fallos de los tribunales de la SUNAT, por ejemplo, pero también nosotros estamos reduciendo lo que son la rigidez impositiva de tal manera de hacer del Perú un país con mayor competitividad, con mayor eficiencia en la gestión del Estado y también en la gestión privada. Algunos especialistas mencionaban que con estas medidas también se aumentaba la competitividad con relación a los países vecinos como Chile o como Colombia. ¿Se estaría promoviendo una sana envidia con estos países que formamos también una integridad? Lo que nosotros tenemos que hacer es respetar las normativas de cada país, creemos que en muchos casos, más que competidores, somos complementarios porque nos estamos integrando cada día más para competir más bien con otros bloques en el Asia-Pacífico y yo creo que estas medidas van a ayudar también a que vean los países de la región, vean la experiencia del Perú, cómo se va avanzando. Sin duda alguna estas son medidas muy importantes, tal vez las más importantes que se han dado en estos últimos años y tenemos la confianza de que va a haber una respuesta positiva de las inversiones y sobre todo de que nosotros vamos a seguir expandiendo, invirtiendo, invirtiendo, el gasto público, la inversión pública, que como ustedes han podido apreciar, porcentualmente hablando, el Perú es uno de los países, uno de los primeros países en inversión pública a nivel latinoamericano. El objetivo de llegar al 6% de crecimiento en el 2015, ¿es viable? Bueno, yo no diría que el objetivo es llegar a una cifra determinada al 6%, 7% o 5% como un indicador. Yo creo que, como lo he venido diciendo en el Foro APEC, el objetivo es mejorar la calidad de vida de los peruanos y las peruanas. El crecimiento económico no es una meta del gobierno, el crecimiento económico es un instrumento, una herramienta para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas. Lo que tenemos hoy día es un crecimiento económico positivo. Lo que tenemos hoy día es una serie de medidas que tomamos respetando las reglas de la macroeconomía. Mantenemos uno de los índices inflacionarios más bajos de la región, una de las deudas más pequeñas a nivel regional, creo que, si más no recuerdo, somos el segundo país en tener la deuda externa más pequeña en toda la región. Por lo tanto, tenemos una serie de mecanismos, instrumentos, herramientas para seguir avanzando en hacer del Perú la plaza más competitiva de toda América Latina. Y esto nos ayuda a nosotros porque, al margen de niveles de crecimiento, el Perú se mantiene a nivel latinoamericano como una de las economías más dinámicas. Hoy día, el promedio en América Latina de crecimiento es 1% con tendencia a la baja. Y el Perú está muy por encima de esto. Presidente, en una última consulta, ¿qué significa para el país la visita del presidente de la Asamblea Popular China va a sostener una reunión en breve? Esta es parte de ponerle letra a la música de haber elevado el nivel de relacionamiento con China a un nivel de asociación estratégica integral. El presidente de la Asamblea Nacional Popular de China, el señor Shang de Jong, que viene hoy día, ya hemos tenido una reunión previa en Beijing, después del foro APEC, en la cual se han abordado una serie de temas de materia de la política bilateral, hemos intercambiado experiencias y es importante hoy día la visita que el presidente de la Asamblea Popular de China está haciendo al Congreso de la República. Y ahora vamos a repasar la agenda bilateral, tenemos una serie de temas importantes en el área de la salud, de la educación, en el área de proyectos conjuntos, como por ejemplo el memorándum de acuerdo que hemos hecho para iniciar los estudios básicos de un tren bioceánico que una el Atlántico en Brasil con el Pacífico en Perú. Muchas gracias al presidente de la República.